Pasadas las 6 de la tarde de este viernes, los organismos de rescate suspendieron la búsqueda de un joven que se lanzó al río Osama, cuando supuestamente trataba de evitar ser alcanzado por agentes policiales. Esto también cuando presuntamente habrían disparado hasta matar a un primo del desaparecido cuando se desplazaba por la avenida George Washington. Maris Beltrán nos tiene los detalles en vivo desde el río Osama delante a él. Saludos Nairobi, Ginette, así es. La búsqueda de José Altagracia Jiménez, que inició a primeras horas de este viernes, pues finalizó hace aproximadamente una hora. Luego de que los organismos de socorro, luego de pasarse el día buscando y haciendo la búsqueda en la afluente, pues informaron a la salida que no vieron rastro del joven. Según las informaciones de los familiares, estos se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando supuestamente los agentes policiales le emprendieron a tiros, muriendo uno de ellos al instante. Y según las informaciones que manejamos, pues realmente este alegadamente se lanzó a la afluente para no ser alcanzado por los disparos. De inmediato, pues las autoridades policiales informaron que continúan la búsqueda e indagan más sobre este joven, que supuestamente ellos desconocen si realmente se lanzó a río. Pero lo cierto es que los organismos de socorro continúan la búsqueda a partir de este sábado. No sabe si está vivo o está muerto, porque mi corazón me dice que mi hijo está vivo, pero no lo he encontrado, no sé nada hasta ahora. Hasta ahora no sé nada, y eso fue anoche, eso ocurrió como a las 12 de la noche. Y ya son las 3 de la tarde y no sé nada de mi hijo, nada, ni ha subido, ni me ha llamado, no sé nada, estoy desesperada, no sé qué es lo que voy a hacer. Establecimos un patrón de búsqueda según la corriente del río, ya vemos que es próximo a lo que es el puente flotante, lleva una fuerte corriente desde esta mañana, y por ello las embarcaciones están buscando en todo lo que es la orilla del otro lado del muelle, que es el lado de la avenida Alberto Cabamaño de Ño. Estos dos elementos, que reiteramos, viajaban en este motoconcho, emprendieron a tiro contra una patrulla policial en las proximidades del puente flotante. Se informa que continúan las investigaciones en torno a este caso. Los familiares del joven, José Altagracia Jiménez, pues exigen a las autoridades que los policías, que estaban de turno esta noche, en la noche de ayer, donde presuntamente resultó muerto el primo del joven, que alegadamente se lanzó a río, pues sean apresados y sean investigados. Por supuesto que a las 10 de la noche, en nuestra emisión esterar, vamos a tener detalles ampliados de tanto de lo que dijeron los familiares de este joven, que es buscado por los organismos de socorro. Esto de lo que tengo ahora, yo paso con ustedes a los estudios.